Hola chicos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Y hoy nos encontramos por Fira en Brawl Stars Después de tanto tiempo Han pasado algunos 6 meses diria yo Miren tenemos 17 cajas chiquitas Ehh Aqui tenemos una caja grande y una mega caja Me tiene que salir un Brawler por lo menos Y miren todo lo que he conseguido Mientras no he hecho video he conseguido a Leon Subido a Brawlers al maximo He hecho muchisimas cosas Incluso conseguir un mítico Que esto me emociono bastante porque Tengo una muy mala suerte con los míticos Como pueden ver no tengo ninguno Excepto a Mortis, me faltan los dos Legendarios y Sprott Que va a ser el Brawler que va a salir proximamente Pues nada vamos a empezar A ver si tenemos suerte y nos sale algo Me estoy asustando un poquito Aunque bueno Faltan todavía cajas Por favor Yo solo quiero un mítico No me importa si no me toco un legendario Lo que quiere es un mítico Me estoy asustando Me estoy asustando De verdad me estoy asustando Ok 5 gemas Un duplicador No me salió nada En estas cajas Tengo 900 de oro Vamos a mejorar el primo Fuerza 8 Y ya casi lo voy a subir a nivel máximo Bueno Hago una pausa para decir Que este es mi club de Brawl Stars Que yo lo cree Me gustaría que se unieran Los que juegan Brawl Stars Se llama Pongan Tusa Y esos son los participantes Para que vean cual es Bueno Vamos con las ultimas dos cajas Por favor En la mega caja Tiene que decir 6 Para que me toque un valor En la caja grande Hay que tener suerte Vamos Lo voy a dar despacio Ok no me toco nada Estoy bastante asustado Yo espero que en esta mega caja Me toque algo Porque si no No se que me va a dar algo Por favor Le voy a dar cuando aparezca El toca aquí Le voy a dar cuando aparezca El toca aquí 3 2 1 Por favor Vamonos 6 Dice 6 Va a salir algo Va a salir algo Por favor Que no sea un gadget Que sea un Brawl de nuevo Por favor De verdad Mira Necesito un Brawl de nuevo Mira está brillando Necesito un Brawl de nuevo Por favor 3 2 1 Mierkina Ay Dios mio Incluso de un Brawl que ni uso Es en serio Que porquería Incluso de un Brawl que ni uso Bueno chicos Este ha sido la apertura Al menos me salió un gadget No me puedo quejar Pero A sinceridad fue una mierda Lo que me tocó Pero bueno Espero que les haya gustado el video Nos despedimos con Bull Y adiós Los No me cyniquen a touch